Y el otro hecho que generó algún ruido en la campaña electoral fue la reacción de la custodia del gobernador ayer en Río Cuarto, cuando el gobernador estaba hablando, dando un discurso y dialogando con la prensa. Un vecino de Río Cuarto se acercó, llegó a la valla, le manifestó que iba a hacer un reclamo al gobernador, le dijeron no cruce la valla y bueno, pasó esto, lo podemos ver este episodio que ocurrió con un vecino de Río Cuartense. Acá los impuestos, ya decís, acá el ñoqui. Ahí vemos la reacción de los custodios, de civil y de la policía, que lo reduce, lo tira al piso como si se tratara de un delincuente. Es más, creo que no tienen tanta energía con un delincuente como lo hacían con este ciudadano común que se identificó después, que dijo que era un vecino de Río Cuartense, agobiado por los impuestos que le habían embargado su auto por no pagar una deuda impositiva y el mensaje fue muy cortito. Baja los impuestos, Chiaretti, baja los ñoqui. Es lo único que alcanzó a decir cuando ahí vemos cómo es interceptado con mucha violencia, con mucha violencia. Me parece que después se dan cuenta que se habían excedido largamente, porque lo reducen, trata como que si lo fueran a esposar, lo aprietan contra el suelo y después ves que hay alguien que se da cuenta que está siendo filmado y bueno, lo acompañan y lo invitan a retirarse. O sea, no se dio cuenta que estaban actuando mal, sino que lo estaban filmando.